Hola amistad mágicas de crochet, bienvenidas a un nuevo tutorial, hoy les invito a realizar conmigo estas ligas para el cabello o gomas como ustedes las conozcan en forma de flor, miren que bonita, son fáciles de realizar y vamos a ocupar pocos materiales, para las líneas se ven muy bonitos y están en tendencias que aprovechen para realizar cuantas puedan, vamos a ver los materiales, voy a estar utilizando estos hilos de la marca Mill Cotton, es una marca china, los estoy probando y me han gustado mucho, podemos realizar también todo tipo de cosas con este material, nuestros hilos, son de un grosor número 2 y son de fibra polipropileno, los pueden conseguir en tema, voy a ocupar en color lila, este es un color verde primavera y este es un color mango, voy a utilizar mi ganchillo de 3.0 milímetros, las tijeras, marcador de puntos, una liga o goma, si no tienen de estas pueden utilizar las de su preferencia y vamos a ocupar también nuestra pistola de silicón, bueno estos son todos los materiales, son muy poquitos, comencemos, vamos a iniciar realizando el centro de nuestra flor, vamos a ocupar un color amarillo o este color mango como les mencioné, para realizar el centro de la flor, eso ya es a su elección también, vamos a iniciar realizando un anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos dentro de nuestro anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo, vamos a jalar la hebra que tenemos esta cortita, la jalamos y cerramos nuestro anillo, nuestros puntos con un punto deslizado, hacemos un punto deslizado y cerramos nuestra vuelta, vamos a realizar una cadenita y ahora vamos a hacer 2 puntos en cada punto, vamos a hacer un total de 6 aumentos, solamente tomando la hebra de atrás de cada punto, vamos a hacer 2 puntos, hacemos 2 puntos en cada punto disponible, tomando solamente la hebra de atrás de cada punto, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos, vamos a hacer nuestra vuelta, y vamos a hacer una cadenita, ya tenemos nuestra segunda vuelta, ahora vamos a trabajar nuevamente, solamente por la hebra de atrás de cada punto, en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento, tomando solamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos, aquí ya terminé mi vuelta, vamos a cortar la hebra, tenemos aquí un total de 18 puntos bajos, se me olvidó mencionarles la aguja, vamos a utilizar nuestra aguja, vamos a pasar la aguja por el primer punto, y la vamos a sacar por la hebra de atrás del último punto, de esta manera, ajustamos un poco, y vamos a hacer un poco, y vamos a perder nuestra hebrita por la parte de atrás, ya podemos cortar nuestra hebra, ahora lo que vamos a hacer, es tomar nuevamente nuestro hilo de color mango, vamos a realizar un nudo deslizado, y vamos a pasar por el primer punto que realizamos, introducimos nuestro gancho en las hebritas que nos quedaron de cada punto, traemos nuestro hilo, y vamos a levantar cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, vamos a ir a la siguiente hebrita, al siguiente punto, y vamos a hacer allí un punto deslizado, nuevamente vamos a levantar cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos al siguiente punto, tomamos la hebra, y hacemos nuestro punto deslizado, y así vamos a repetir, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, y cinco, y un punto deslizado en el siguiente punto, la siguiente hebrita, vamos a repetirlo por seis veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y en el siguiente un punto deslizado, ya llevamos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, un punto deslizado en el siguiente punto, aquí ya tenemos dos, cuatro, seis, ahora vamos a realizar en la siguiente vuelta, tomamos la hebra de la vuelta número dos, en estas hebras de aquí, y ahí vamos a hacer doce repeticiones, tenemos dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, vamos a ir a esta hebra de la segunda vuelta, y vamos allí a hacer un punto deslizado, repetimos, una, dos, tres, cuatro, y cinco, nuevamente un punto deslizado en la siguiente hebra, y vamos a estar repitiendo esto por doce veces, hasta terminar las doce hebras que tenemos aquí disponibles, aquí ya terminé mis doce motivos de cadenitas, vamos a cortar la hebra, vamos a agarrar nuestra aguja lanera, y la vamos a pasar para atrás, pasamos para acá, y hacemos aquí, un nudito, con la otra hebra, que iniciamos, hacemos aquí, la pasamos también para atrás, hacemos un nudito, y después cortamos, los sobrantes, esta es la hebra del anillo mágico, esta la podemos perder dentro del tejido también, ahora vamos a tomar, nuestro color, que vamos a realizar los pétalos, en mi caso, el color lila, ustedes pues, del color que vayan a realizar sus flores, hacemos, un nudo deslizado, y vamos a introducirlo, en uno de los puntos, de esta forma, y vamos a levantar, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, ahora lo que vamos a hacer, es vamos a saltar, dos puntos, uno, dos, en el tercer punto, introducimos el gancho, y vamos a hacer, un punto bajo, tenemos nuestro, punto bajo, ahora nuevamente, hacemos cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, nuevamente, saltamos dos puntos, uno, dos, y en el tercero, hacemos un punto bajo, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, saltamos dos puntos, y en el tercero, hacemos un punto bajo, lo vamos a repetir, esta secuencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, saltamos dos puntos, y en el tercero, hacemos un punto bajo, llevamos uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer un total, de seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, saltamos dos puntos, y en el tercero, hacemos un punto bajo, hacemos nuevamente, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, saltamos dos puntos, y hacemos un punto bajo, ya tenemos, aquí, cinco, tenemos seis grupos de cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis grupos de cinco cadenas, y en el tercero, vamos a realizar los pétalos, nos vamos a ir al grupo de cadenas que tenemos aquí, vamos a hacer un punto bajo, tenemos un punto bajo, tomamos la azada, y realizamos un medio punto alto, pasamos por los tres, tomamos la azada, y vamos a realizar, tres puntos altos, tenemos uno, tomamos la azada, dos, tomamos la azada, y hacemos el tercer punto alto, tomamos la azada nuevamente, y hacemos un medio punto alto, pasamos por las tres hebras, ahora hacemos un punto bajo, ya tenemos aquí, parte del pétalo, nos vamos a ir al siguiente grupo de cadenas, y vamos a repetir lo mismo, hacemos un punto bajo, tomamos la azada, hacemos medio punto alto, tomamos la azada, realizamos tres puntos altos, uno, dos, tres puntos altos, tomamos la azada, realizamos un medio punto alto, ahora hacemos un punto bajo, vamos a repetir la misma secuencia, seis veces, por las seis grupos de cadenas, un punto bajo, un medio punto alto, tres puntos altos, tres puntos altos, un medio punto alto, y un punto bajo, vamos a repetir las secuencias hasta llegar a la parte de aquí, aquí ya terminé mis pétalos, ahora vamos a hacer un punto deslizado, en el punto que tenemos aquí, vamos a hacer ahora, los pétalos de la parte de atrás, estos de aquí, vamos a hacer siete cadenas, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete cadenas, vamos a ir a esta parte, donde, se juntan los pétalos, en esta parte de aquí, donde tenemos los puntos bajos, vamos a empezar por la parte de atrás, de esta manera, de esta manera, traemos la hebra, y vamos a hacer un punto deslizado, así nos va a ir quedando, nuevamente, hacemos siete cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, vamos a ir al siguiente punto bajo, que tenemos aquí, pasamos por la parte de atrás, introducimos, en el centro del pétalo, y sacamos por el otro, y traemos la hebra, y hacemos un punto deslizado, ahí ya tenemos, dos grupos de cadenas, vamos a hacer un total, de seis grupos de siete cadenas, con un punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, nos vamos al siguiente punto, que tenemos aquí, introducimos el gancho, por la parte de atrás del pétalo, y sacamos, para atrás del otro pétalo, traemos la hebra, y hacemos un punto deslizado, vamos a trabajar, seis repeticiones, de siete cadenas, con un punto deslizado, en los puntos bajos, que tenemos aquí, aquí ya me falta, el último, vamos a hacer siete cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ahora vamos a ir, al punto que tenemos aquí, punto bajo, y hacemos un punto, deslizado, así, ahora vamos a ir al grupo de cadenas, cadenas que tenemos aquí, en el primer grupo de cadenas, y vamos a realizar, un punto bajo, tomamos la hebra, hacemos un medio punto alto, tomamos la hebra, y vamos a realizar, cinco puntos altos, tenemos uno, tomamos la hebra, hacemos, dos, y cinco puntos altos, y cinco puntos altos, tomamos la hebra, hacemos un medio punto alto, y ahora hacemos un punto bajo, vamos a repetir la secuencia, hacemos un punto bajo, tomamos la hebra, realizamos un medio punto alto, tomamos la hebra, y vamos a hacer cinco puntos altos, tenemos uno, dos puntos altos, tres puntos altos, y cinco puntos altos, y cinco puntos altos, tomamos la hebra, hacemos un medio punto alto, y ahora hacemos un punto bajo, aquí ya tenemos formados, los pétalos de la parte de atrás, vamos a repetir la misma secuencia, por cada uno de los grupos de cadenas, para realizar los pétalos, un punto bajo, medio punto alto, cinco puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos, medio punto alto, y un punto bajo, lo vamos a repetir, hasta tener los seis pétalos, ya para finalizar nuestros pétalos, hacemos un punto deslizado, aquí en el centro, hacemos una cadena, para asegurar, cortamos la hebra, y la vamos a perder, dentro del tejido, tomamos nuestra aguja lanera, y perdemos la hebra, dentro de nuestro tejido, la podemos llevar, hacia la parte de atrás, y unirla con la otra, para hacer allí un nudito también, hacemos un nudito, y cortamos el sobrante, así va quedando, esta parte de la flor, vamos a realizar, ahora lo que es la parte del cálix, y las hojitas, tomamos nuestro hilo color verde, y vamos a realizar un anillo mágico, hacemos nuestro anillo mágico, hacemos una cadenita, y vamos a realizar, seis puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos bajos, ajustamos nuestro anillo, lo cerramos, vamos al primer punto, y hacemos un punto deslizado, ya tenemos aquí nuestra primer vuelta, vamos ahora a levantar una cadena, y vamos a hacer, un punto bajo, si quieren colocar su marcador, hacemos un aumento, de punto bajo, hacemos dos en un mismo punto, y hacemos un punto bajo, en el siguiente punto, vamos a tomar ahora, nuestra liga o goma, como ustedes le quieran llamar, vamos a pasarla por dentro, para realizar nuestros puntos, de esta forma, ahora en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de punto bajo, tenemos dos puntos juntos, hacemos, en el siguiente punto, un punto bajo, y en el siguiente, un aumento, de punto bajo, ahora tomamos, la otra parte de la liga, la pasamos, el tejido por dentro, de esta forma, y vamos a hacer, un punto deslizado, en el primer punto, de esta forma, va a quedar, la liga sujeta, al tejido, lo podemos ajustar, ahora vamos a levantar, una cadena, y vamos a realizar, un punto bajo, en el siguiente punto, hacemos otro punto bajo, en el siguiente punto, hacemos un aumento, de punto bajo, y vamos a repetir, la secuencia, un punto bajo, en el siguiente, otro punto bajo, y el que sigue, un aumento, de punto bajo, son dos puntos bajos, y un aumento, uno, dos puntos bajos, y un aumento, y vamos a repetir, y cerramos, nuestra vuelta, en un punto, deslizado, ahora vamos a realizar, las hojas, vamos a hacer, ocho cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas, en la segunda, cadena, desde el gancho, vamos a realizar, un punto deslizado, en la siguiente cadena, haremos, un punto bajo, vamos a hacer ahora, tomamos la asada, y hacemos, un medio punto alto, tomamos la asada, y hacemos, cuatro, puntos altos, tenemos, uno, dos, tres, cuatro puntos altos, vamos a saltar, un punto, y en el siguiente, hacemos, un punto, deslizado, vamos a repetir, esta secuencia, para realizar, las hojas, seis veces, hacemos, ocho cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, tenemos, ocho cadenas, en la segunda, desde el gancho, hacemos, un punto, deslizado, nos vamos, a la siguiente, hacemos, un punto, tomamos la asada, en la siguiente cadena, hacemos, un medio punto alto, tomamos la asada, y vamos a realizar, cuatro, puntos altos, uno, dos, tres, y cuatro, puntos altos, vamos a saltar, un punto, y en el siguiente, hacemos, un punto, deslizado, nuevamente, ocho cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en la segunda, del gancho, punto deslizado, en la siguiente, un punto abajo, tomamos la asada, en la siguiente, hacemos, un medio punto alto, y cuatro puntos, altos, en las siguientes, cuatro cadenas, dos, tres, y cuatro puntos, altos, saltamos, un punto, y en el siguiente, hacemos, un punto, deslizado, vamos a realizar, esta secuencia, hasta tener, seis, hojitas, aquí, ya vamos a terminar, la última hoja, vamos a saltar, un punto, y en el siguiente, hacemos, un punto, deslizado, hacemos, una cadenita, para asegurar, y cortamos, la hebra, perdemos, la hebra, con nuestra, aguja lanera, la llevamos, hacia adentro, aquí, podemos unir, las dos hebritas, y hacer un nudito, y cortamos, el sobrante, y si nos ha quedado, la parte, de las hojitas, con nuestra liga, aquí, ya solo nos falta, pegar nuestra flor, a nuestra, liga, vamos a colocar, en el centro, nuestro silicón, caliente, o el pegamento, que ustedes, utilicen, el de su preferencia, vamos a colocar, esta parte, del centro, de la flor, los unimos, nos aseguramos, de que quede, bien pegadito, y pegamos, un poquito, la hojita, a la flor, colocamos, una gotita, de silicón, para asegurar, las niñas, se miran, muy bonitas, con este, tipo de, de liguitas, se ven muy, muy tiernas, muy coquetas, así nos ha quedado, nuestra liga, ¿qué les parece? Déjenme, sus comentarios, qué tal, les pareció, este proyecto, estas ligas, para el cabello, si las van a hacer, para vender, pueden colocarlas, en un cartoncito, de esta manera, le ponen, un sticker, de hecho a mano, o su marca, yo también lo hago, con mi marca, pero en esta ocasión, no lo hice así, podemos vender, tantos, como podamos realizar, miren, qué bonitas, nos han quedado, van a ver, que sus clientas, les van a encantar, estas ligas, de flor, bueno chicas, las invito, a que se suscriban, a mi canal, si aún, no lo han hecho, no olviden, regalarme su like, y activar, la campanita, para que no se pierda, ninguno, de mis tutoriales, también las invito, a que lo compartan, en sus grupos, de crochet, y sus amigas, que les gusta crochet, para que así, podamos crochet, todas juntas, me dio gusto, haber estado con ustedes, y nos vemos, en un próximo tutorial, adiós,